No necesito un guión, no necesito que la gente preste atención Sino que me impido yo solo, y vos sos un trolo, sos un bobo y te mato muy tranquilo Y querés ser consciente no le pegás al guión, te querés campeón Acá no hay quebo, acá no hay religión Y si querés te lo pico en la cara porque para mí es compasión Y con pasión te voy a mostrar lo que pienso Que toda la mierda que voy a rapear no es algo intenso Sino que le ponés un peso y no la terminás y para mí sos ambición Querés que se llame el cablo, si querés te apago el televisor Como vos quieras, te dejo el orto todo roto, vos sos fiera Pero para mí una rapera, una ramera se desespera en el guión Si, eso es ambición, no me puedo conformar Siempre busco más, maldita sea, defendí mi lugar Solo busco rapear y crecer aún más Pero bueno, da igual, con los compas tengo cosas que realizar Darle un golpe al contrincante, eso no me importa Vos decís que acá no hay Dios, yo creo que no hay Dios Interior, por eso te desconfío La que tengo que hacer, pero lamentablemente vos no sos como yo Eso no diferencia o no Yo creo en mí y vos no creés en vos Por ejemplo, a la hora de escribir Pensás en la hora de tirar un frío Bueno, 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 para aplicar lo que fue mal comprendido Escribo pensando en vos, debido a que sos un hermano de otro nido Lamentablemente eso es lo que nos diferencia en el contenido Aunque la pasión está en el mismo sentido Yo creo y proyecto pensando en mi equipo Y si vos escribís pensando en mí, sería que no pensamos en un rototipo Yo te rompo como quiero, si querés, te la descripo Te lo hago muy tranquilo, afectate como le pongo estilo Exactamente, soy un prototipo Te dije, soy ambicioso Siempre busco mejorar más a mí mismo Es simple, yo me evoluciono Cada pieza me descontrolo en los tonos y te lo describo Por eso te digo que esto es tranquilo y te forma un sismo Y si sos para vos ambiciones es porque pensás vos mismo Egoísmo, egocentrismo es lo que a vos te sobra No, eso no es egocentrismo, es mí mismo Es egocentrismo en mi equipo y el resto Ya te lo dije en anteriores dichos En el beat dichos Como esto en el lecho te has hecho Y te causo Último Lo que quiero yo lo entiendo Y si vos querés hablarme y contarme toda tu mierda Yo la escucho Pero ahora lo entiendo Así de corta te lo hago, te escucho Y si querés mi campucho Te quiero de monra cara Pa' que entiendas lo como te sorprendo ¡Tiempo! Un aplauso ¡Una! ¡Acuentra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! 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 Te gano con el don Si querés te pego una patada en el pie Cosa que te caga de hijita Y no pueda rapear e improvisación Te rompo el guión Y si vos decís que sos mejor que yo Para mí que no le pegás bien al guión Te quedé campeón No digo que soy mejor que vos ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Lamentablemente La sangre va a salpicar Si no entendés lo que digo con mi voz Paso nomás No vengo de Vans Vengo a rapear Vení de Vans Ves que no te me escondas Que vos venís de Vans Hablas de ropa pa' vistos Una mierda Hablas de onda No te me escondas Mejor te caliento Como si fueras un bajón A las seis de la mañana En un microondas Un microondas Un bajón en el microondas Llena la barriga Pasamos en rondas Con los pibes la redonda Viendo esto Se transforman Los deforman Les pongo otra forma Y acechan mis normas Mejor eso Es que no te creas gigante Te quisimos decir Que seguís el circulo Porque nunca vas a salir adelante No te creas muy gigante De los flotos a la cabra Y pa' mi sos un tante No Para mi sos una mierda De los pies a la cabeza Al atesto tener un rival como vos Lamentablemente es un circulo Es una espiral Siempre sube Lamentablemente esto Entiende mi manera De llegar hasta las nubes Tiempo Tiempo Jurado Cuéntate Tres Dos Uno